Hola, soy Antonia, desde Argentina. Hoy vamos a hacer un lemon pie. Ya tengo todos los ingredientes preparados. Ojalá que les guste, que les guste y bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos la harina, vamos a ir agregando todos los ingredientes, porque es una masa que se mezcla todo junto, todo, todo junto. Vamos a ir agregando, lleva un huevo, la ralladura del limón, el azúcar, todo junto, se pone así, con la manteca tomada. Mezclamos y ya es la masa. Ya está la masa lista, ya se lleva a la heladera, la tapamos con un nylon y la llevamos a la heladera una hora de frío. Se tiene que endurecer la manteca y los ingredientes. Ya sacamos la masa de la heladera, ahora la vamos a amasar, con la temperatura de la mano se va a ir ablandando. La tenemos que amasar un poquito. Queda bien dura, bien, bien, tomó linda forma. Cuanto más dura queda, mejor queda la masa. Por eso no la revuelve y la guardas en la heladera. Ahora le vamos a poner un poquito de harina. Ya aflojó. Ya aflojó. Con el calor de la mano se va aflojando un poco. Bueno, entonces ya está. No hay que amasarla mucho. La vamos a estirar. Cuesta un poquito de trabajo porque está fría. Está fría, entonces cuesta un poquito, pero se va estirando bien. Ya tengo la masa lista. Ya la estiré con el pano de amasar. Ahora la vamos a pasar acá en el molde que tengo el harinado y el mantecado. Lo vamos a poner. Así. Lo acomodamos. Hacemos así. Queda lindo porque tiene bonitas. Queda una linda forma. Ahí está. Ya está listo. Ahora le voy a poner un papel de manteca para que la masa no se infre así. Entonces, ahora como está toda lisita, le ponemos un papel de manteca y le ponemos unas legumbres arriba, secas, para que no se levante la masa. Entonces lo ponemos así. De esta manera. 15 minutos en horno a 170 grados. 15 minutos. Y después les digo cómo sigue. Bueno, ya lo sacamos del horno. Pasaron los 15 minutos. Sacamos las legumbres. Y lo volvemos a poner 15 minutos más. para que termine la cocción. Bueno, ya la sacamos del horno. Está calentita. Ahora la dejamos enfriar en temperatura ambiente. Mientras que ella descansa, vamos a hacer la crema. La crema de limón. Ahora vamos a hacer la crema de limón. Vamos a poner todos los ingredientes juntos. Que son las cuatro gemas. El azúcar. La maicina la vamos a disolver con el limón. De esa manera no nos va a hacer grumos en la cocción. Ese es un detalle muy, muy bueno. Se revuelve y se revuelve. Con el limón. Y queda líquido. Queda líquida. No tiene grumo. Y la incorporamos acá. Muy bien. Esto lo mezclamos. Acá tenemos la leche tibia. La incorporamos acá. Que se mezcle. Que le da un calorcito a los otros ingredientes. Que parece que estuviera cortado. Pero no es. No está cortado. Es así la masa. Ahora lo volvemos a poner en el jarro. Lo revolvemos bien. Y lo llevamos a hornaja. A hornaja mediano. Lo revolvemos continuamente. Cuando se empieza a espesar. Y hace como unos globitos. Ya está listo. Lo retiramos. Apagamos la hornaja. La dejamos enfriar. En temperatura ambiente. Y después. Recién ahí. La llevamos a la heladera. Ahora ya. Mientras que se va enfriando la crema de limón. Vamos a ir preparando el almíbar para el merengue. Vamos a hacer un merengue italiano. Que lleva 300 gramos de azúcar. 5 cúbicos de agua. Lo ponemos. Lo revolvemos. Lo ponemos hacia. Al fuego. Y cuando rompe la hermosa. Ya está. Tiene que quedar transparente. El merengue. Ahora esperamos un segundito. Que empiece a servir. Se tiene que disolver el azúcar. El merengue italiano es distinto al suizo. Este es lo que tiene. Este merengue. Que dura más. Que el suizo. El merengue italiano. Es un merengue más fuerte. Entonces. Podés tenerlo. Dos. Tres días. Cuatro días. En la heladera. Que se mantiene. Se mantiene su forma. Como lo decorás. En cambio. El suizo. Es más momentáneo. Para usarlo en el día. Bueno. Miren. Así es como queda cristalino. Así. Transparente. Ya está listo. Apagamos la hermosa. Y nos vamos a batir la clara a punto nieve. Bueno. De mitad que el almíbar. Se va poniendo a temperatura ambiente. Vamos a batir las claras. A punto nieve. Las incorporamos. Son las claras que nos quedaron. De la crema de limón. Ahora ya las tenemos que hacer punto nieve. El huevo. Ahora ya tenemos la crema hecha a punto nieve. El huevo. Ahora vamos a incorporar el almíbar en forma de brillito. Y sigue batiendo, batiendo. Y el almíbar le va a dar la dulzura y el brillo. Ya tenemos acá la masa lista. La hermosa quedó. Desmoldada perfecta. Ya tenemos la crema de limón. Que la saqué de la heladera. Que ya está lista para usar. Y ya tengo el merengue listo. Y ya tengo el merengue listo. Así que ahora ya la vamos a armar. Vamos a poner la crema. Ven que este lemon pie, al tener esta altura, entra más crema y disfrutas mejor de la torta. No es que es una cosa finita. Es una cosa que queda bien, bien genita y disfrutas de la crema. Que es tan rica. Ahora, antes de poner el merengue, yo les quería decir que es un secretito. Le pongo unas vainillas molidas. Porque al poner el merengue, a veces se desliza el merengue de la torta. Y entonces vamos a moler una vainilla así, que esté bien seca la vainilla. Aunque queden pedacitos, no importa porque es rica y le da lindo gusto, combina. Entonces le vamos a poner así. Le ponemos así. Entonces tiene donde sujetarse. Perfecto, ya está. Ahora vamos a tomar la manga. Le vamos a cortar la puntita. Le vamos a cortar la puntita con las pátulas. Lleamos el merengue. Pues esta bien la misma. Y le ponemos. Tiernito el merengue. me despido de acá desde Argentina espero que les haya gustado es una torta casera un lemon pie bien casero riquísimo y bueno, espero que les guste y que las disfruten ustedes también la receta bueno, me despido de Giselle y Pablo a los chicos de Barcelona y bueno, a todos mis seguidores de YouTube, un beso gigante chau 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 chau